¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a dibujar un chupete. Vamos a empezar dibujando la parte por donde se chupa del chupete. Para ello hacemos un círculo, pero sin cerrar. Y le hacemos un rectángulo hacia afuera. Marcamos el brillo. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás de nuestro chupete. Hacemos las aberturas que suelen tener a los lados. Y marcamos la anilla. Para ello vamos a hacer un semicírculo. Y dentro otro un poquito más pequeño. Y listo, ya tenemos nuestro chupete terminado. Dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! ¡Chupete! Gracias por ver el video.